Y si a usted le gusta el pene, o le encanta el pene, o la lasaña, o el espagueti, putanesca, pues si usted es de los que es fan de comida italiana, tiene que probar la tradicional pizza al bochorno. ¡Ve, avanti! Se trata de esta pizzería rodante, prodigio del ingenio del mexicano. Vea el techo, vea usted la mesa, todos los ingredientes, pero la pregunta es, ahí están preparando la pizza, y la pregunta es, ¿dónde la van a hornear? ¡Pues en el bochorno! ¡Ah, es como los que ya me dan a mí, mira! ¡Bravo! ¡Viva México! Dicen que es el nuevo servicio de Uber. O sea, ¿cómo? El chofer es tan amable que no te ofrece agua, se baja y te prepara una pizza. ¡Ah, está bueno! Y ofrece dulces típicos, fíjense, si ustedes están en Puebla y se te antoja un camote, pues se baja y te lo prepara. ¡Ah, no, a veces ni siquiera se baja! Y hay otro bocho donde te hacen una barbacoa. ¿En el hoyo? En el bocho, qué grosero eres. ¡No, no, la barbacoa de hoyo! ¡Ah, sí, sí! Bueno, es que en un bocho, la verdad, se puede hacer de todo. Yo tenía uno en la prepa y de todo, ¿eh? ¡Ah, ya, tranquilo! ¡Bien, bien, bien! Y hay consultorios médicos en el bocho. ¿Estás? Ajá, el protólogo va a tu domicilio, te pone encima del cofre, pero es muy doloroso. ¡Sí! Suena, suena terrible. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.